Estamos aquí en la mesa de interlínea semanal, Denisse Hernández, Javier Bravo, gracias por estar aquí. Pues estamos con un panorama complejo, la elección en Guanajuato se llevó a cabo con relativa tranquilidad, es más, excesiva tranquilidad si vemos la participación electoral muy desairada en general, pero pasaron unos días y el Estado de Guanajuato empieza a mostrarnos una perspectiva muy distinta, cosas que se han venido señalando, que las autoridades y además nosotros mismos como medios de comunicación no hemos tenido todavía la perspicacia para calibrarlas en su justa dimensión, nos brincan por todas partes. La violencia en la zona sur del Estado de Guanajuato termina explotando con este asesinato de un alcalde electo, además genera unas respuestas que dejan mucho que desear en una clase política que no parece tomar la seriedad al tema lo suficiente. Hoy asesinan a un periodista en Comfort, Guanajuato había estado exento de este tipo de situaciones, avalábamos la teoría de que aquí todavía no teníamos los niveles de violencia que en otros estados del país, esto se rompió con lo de Carla Silva el pasado septiembre de 2014 y hoy da un salto cuantitativo muy delicado que a reserva de que se confirme un poco qué fue lo que pasó con Gerardo Nieto Álvarez, es un tema preocupante, es un tema que ameritaría un rápido esclarecimiento por parte de la autoridad, editaba un semanario en Comfort, tenemos el antecedente de que en el caso de Silao las agresiones a una periodista provinieron de la autoridad y no me quiero referir todavía al alcalde pero sí al jefe de la policía que está suficientemente probado. Bueno, ante esto ¿qué vemos? Una respuesta de la autoridad pobre, timorata, bastante excesivamente cautelosa para mandar los mensajes adecuados a la sociedad, ayer vimos al secretario de gobierno Antonio Salvador García López sacando a colación que los municipios no invertían lo suficiente en seguridad, como si eso fuera el tema que creo que no tiene nada que ver con lo que pasó con Rogelio Sánchez en Comfort, a ver qué dicen hoy de Comfort y encima de eso la delincuencia común y corriente en el estado, también generando una crisis donde la sociedad ya sale a reclamar la inacción de sus autoridades y a plantearle a las próximas autoridades va a ser un verano caliente, van a ser 100 días para las autoridades electas en que no pueden darse el lujo de perder el tiempo y irse tranquilamente de vacaciones y tomársela con calma porque en todos lados hay focos rojos y si se esperan al 10 de octubre para llegar y empezar apenas a darse cuenta de lo que pasa, creo que van a perder un tiempo muy valioso. Un poco es el tema que quiero situarles, más un agregado, los partidos políticos, parte esencial de todo este proceso ellos constituyen los gobiernos, acaban de ir a una elección, pues enfrentados internamente y se vio cómo se tardaron en reaccionar en el tema del atentado en Jerecuaro, el PRI casi un día como si no hubiera su tema, como si no fuera su problema el PAN mediante un tuit descafeinado, son los dos principales partidos políticos de Guanajuato entonces esto nos genera un panorama complejo que creo que nos da el tema de la agenda de esta semana como la pauta que hay que revisar. Yo creo que hay una cuestión importantísima, yo quisiera centrarme mucho digo, los partidos al final de cuentas sabemos finalmente cuál es su modus operandi cuando suceden este tipo de cuestiones, los de la oposición de alguna manera tienen unos reclamos airados reclamos airados que cuando se vuelven poder no pueden solventar tampoco hablando concretamente de los municipios, pero el papel del gobierno me parece todavía muy cargados todavía a querer descafeinar los temas parar los debates, parar las críticas de alguna manera están más preocupados ya de una manera prioritaria por la percepción y la imagen que pueden ellos dar hacia afuera no se dan cuenta que al final de cuentas la percepción finalmente está basada en un alto grado de realidad independientemente de cómo reaccionen y más bien la forma de frenar esto es actuando, es tomando acciones es muy sintomático el hecho de la reacción que se tuvo con el caso de Jerecuaro y el que se tiene hasta el día de hoy un gobernador que le preguntan pues prácticamente a Botepronto el tema finalmente es de esa manera hay un crimen, pero se ve más preocupado en su declaración en quitar finalmente el elemento de no sabemos por qué fue no sabemos por qué fue y entonces de alguna manera rezagamos el asunto que finalmente es un crimen el que se está cometiendo evidentemente no estamos en este momento cuestionando cuáles son los motivos ni se está señalando todavía, ni especulando siquiera cuáles son las causas por las que se asesinó un alcalde electo en esta semana y se asesina un periodista el día de hoy eso no es el tema, el tema es la seguridad la seguridad a final de cuentas es un asunto tan amplio y tan complejo que finalmente no sabe de gremios o círculos sociales en este caso el político y el periodístico en ambos se requiere finalmente de un gobierno mucho más eficaz y mucho más pertinente y más sensible a la hora de declarar, a la hora de reaccionar eso creo que es lo que ha marcado esta semana y en ambos casos el gobierno todavía no entiende que al final de cuentas hay una cuestión importante que es de fondo que es finalmente la pacificación del Estado y esa pacificación en este momento el ataque a las causas de los problemas exactamente vamos al final de cuentas sea por uno u otro motivo sea a uno u otro círculo al final de cuentas estamos hablando de actos delictivos que están atacando a diferentes círculos de la sociedad y eso es lo que es el tema de fondo ya no digamos el hecho de que si es periodista no es que nos van a atacar los periodistas porque puede ser un Estado inseguro o por parte de los partidos políticos bueno es que quizás estuvo relacionado con algunos círculos vamos a dejar de lado ese tipo de digamos de escapes de alguna manera de opiniones que pudieran justificar o argumentar ciertos actos vamos a atacar el tema de fondo y creo que es el gobierno el que no ha tenido esa sensatez y esa prudencia a la hora de reaccionar yo coincido contigo en este aspecto de que hay que atacar los problemas pero yo creo que el mayor problema que tiene ahorita el gobierno del Estado de Guanajuato es que no admite que tiene un problema justamente en la semana platicábamos con el gobernador Miguel Márquez y le comentábamos la pregunta era ¿está el crimen organizado en el Estado de Guanajuato? una vez más la respuesta es no aquí no hay crimen organizado vienen de otros lados aquí vienen a operar etc pero no están aquí entonces tenemos un asunto ya lo hemos platicado incluso tú y yo en otras ocasiones como de un papá que le quiere esconder las cosas que están ocurriendo a sus hijos o a los ciudadanos para protegerlos exactamente el problema es que nosotros no somos hijos del gobierno somos justamente ciudadanos ciudadanos que están siendo gobernados por quien en nosotros son los jefes del gobierno exactamente entonces ahí creo que está uno de los grandes problemas que está teniendo el gobierno de Miguel Márquez Márquez y que las respuestas siempre son las mismas hace falta coordinación estamos coordinándonos y de la coordinación nada más no los podemos sacar a pesar de que estamos viendo crímenes día con día porque pasan los meses y las semanas y luego nos dicen que no hay crimen organizado cuando por ejemplo la semana pasada vimos este asunto de Barranca de Venaderos en donde se descubre un planteo de marihuana hace unos meses también vimos estas quemazones de autos en diferentes vialidades de la ciudad y que se relacionan con el cártel de Jalisco Nueva Generación sin embargo nos dicen aquí no está pasando nada y habrá que revisar más a fondo lo que está ocurriendo porque el gobernador dice pues que no es cierto sí, entran en contradicciones porque si el crimen viene de fuera pues para eso se quería Proyecto Escudo para blindar las fronteras del Estado y para tener un monitoreo preciso y en tiempo real bueno, no ocurre entonces no sirve el programa Escudo cuando se les dice eso el secretario de gobierno dice bueno, sí sirve pero las policías son las que no sirven bueno, hay mando único en Jerecuaro sí, pero los presidentes no invierten o sea, siempre hay una justificación ¿y qué pasa con esto? si el gobernador no admite que tiene un problema como el enfermo que no admite que esté enfermo entonces no toma las medidas correspondientes no va al médico no hace dieta, etc. Márquez no convoca a la sociedad y no convoca al resto del estamento político partidos, gobierno federal delegaciones federales en el Estado alcaldes de todos los partidos políticos alcaldes salientes, alcaldes entrantes a reunirse, a unirse a trazar una estrategia a hablarse claramente de frente y sin ambajes señores, tenemos un problema hay que enfrentarlo yo escucho cada vez más es que la zona sur del Estado es otra cosa es muy compleja bueno, ¿en qué no es Guanajuato? vamos a esperar que esa complejidad ascienda que ya está en Celaya que ya está en Valle de Santiago y llegue a otros lugares hay que atacar el problema o sea, hay que ayudar a los alcaldes de esa zona a resolver los problemas que tengan o no se quieren meter ¿para qué los elegimos? para que corten listones de las plantas de Toyota y de Honda y Mazda que ni siquiera es recurso del Estado más que el que le dieron como subsidio no se trata de gobernar solo lo bonito creo que aquí es donde se ve la oportunidad de un gobierno que realmente se preocupa por el Estado y por sus gobernados y lo primero es señores díganos la verdad los colonos de de aquí de Real Providencia nos decían ayer ya nos reunimos ya nos organizamos ya hicimos todo esto y la que no nos ayuda es la policía no los recibe el secretario de Seguridad Pública de León no los recibe el director de la policía de León trayendo el asunto a un tema local ¿cómo puede darse la colaboración que los políticos en sus discursos claman por ella todo el tiempo entre sociedad y gobierno si están encerrados en su búnker detrás de sus guaruras y de sus camionetas blindadas y dicen allá que pase lo que sea nosotros estamos bien que el municipio de León perdón desde hace varios meses tiene esta misma posición del gobierno del Estado a pesar de que ellos marquen sus distancias tanto Bárbara como Octavio Villazano han insistido en que León es una ciudad segura que es la misma postura que guarda el gobernador Miguel Márquez claro que con discursos un poquito distintos pero ahí está y aunque ellos digan esto es un lugar seguro ahí tenemos justamente a los vecinos de Real Providencia o a otras personas que no están tan organizadas pues sufriendo día con día los estragos del crimen sea organizado o desorganizado pero viviéndolo los indicadores nacionales los que son neutrales los de las ONSG situando a Guanajuato cada vez en el tope de los diversos tipos de delitos incluyendo el homicidio de los Somos hay una característica muy muy peculiar en Miguel Márquez como gobernador como político en estos tres años ha venido dando muestras de eso y evidentemente esto permea a los demás niveles le preocupa mucho la imagen siempre eso es lo que en lo público y en lo privado con los asuntos con la violencia contra las mujeres es que una alerta de género ahuyentaría las inversiones no van a venir al Cervantino y no somos tal no estamos viviendo tal situación lo mismo sucede con los periodistas lo mismo sucede con los empresarios lo mismo sucede con los políticos la imagen siempre la imagen bueno la imagen como la podemos atacar escuchando precisamente a Diana Preciado hace un momento que hablaba de la imagen política bueno esta tiene que ver solamente con la apariencia o tiene que ver con acciones tiene que ver con actitudes tiene que ver también con acciones reales acciones políticas y también tiene que ver con un asunto esto por una parte es lo que el gobernador le imprime a los demás a sus subordinados pero hay una cuestión importante que yo creo que hay una responsabilidad precisa contundente que tiene que ver con el papel de la Secretaría de Gobierno la Secretaría de Gobierno es la que tiene encargada principalmente recordemos que el Secretario de Ejecutivo de Seguridad Pública que estaba prácticamente con una dependencia aparte con cierta coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de hecho Pilar Ortega era su titular de la Secretaría de Ejecutivo de Seguridad Pública que era una especie de organismo similar al Secretariado Nacional digamos que era algo homólogo aquí en Guanajuato lo crearon con Juan Manuel Oliva precisamente en concordancia con lo que estaba pasando a nivel nacional bueno esta Secretaría de Ejecutivo finalmente era la que encargaba de procesar todos los datos de alguna manera diagnosticaba las zonas que había en el Estado y a partir de ahí la Secretaría de Seguridad Pública bueno aplicaba las medidas pertinentes y apuntaba a las políticas públicas para este sexenio se decidió que este Secretario de Ejecutivo fuera ya una parte de la Secretaría de Gobierno algo similar a lo que pasó a nivel federal bueno si sucede esto ¿quién es el responsable finalmente de mantener la llamada gobernabilidad en el Estado? ¿quién es el encargado de establecer los puentes políticos con los demás partidos? ¿quién es el encargado finalmente de atender estos llamados de la ciudadanía cuando estos finalmente se levantan? bueno ¿dónde está el papel finalmente de Antonio Salvador García? y que es finalmente el que hace estas declaraciones me parece irresponsables y completamente fuera de tono en la cuestión de la responsabilidad de los municipios bueno inviértale 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 bueno finalmente la justificación del mando único en estos municipios es no tener dinero no tener recurso humano no tener finalmente los arrestos de tener direcciones de seguridad pero es como una salida del paso nada más es un planteamiento serio porque si tú me dijeras se reunió con los alcaldes les expuso la necesidad de que invertiera no se lo soltó a la prensa para escaparse de dar una respuesta sólida es el grado de responsabilidad que tiene Antonio Salvador ante una grave responsabilidad que él tiene como secretario de gobierno que él aceptó y Márquez finalmente se la asignó al momento de iniciar su gobierno bueno esto nos lleva a otro tema el aparente el refrendo político del que habló hace unos días Gerardo Trujillo que recibió el pan del electorado guanajuatense en las elecciones una de las más abstencionistas de los últimos tiempos pues está cayendo a pedazos no hay tal o sea si ese respaldo popular fuera cierto el gobierno tendría el margen de maniobra suficiente para los recursos políticos suficientes para enfrentar los problemas que tiene Guanajuato y eso implicaría reorientar el gobierno reestructurar su gabinete no lo está haciendo quieren permanecer como estaban votaron por nosotros tenemos la cámara de nuevo aquí nos vamos a quedar atrincherados y que afuera pase lo que pase es que simplemente perdón si tuvieran el respaldo ciudadano eso se hubiera reflejado en los votos y hay que recordar el grado de abstencionismo que tuvimos hace unas semanas en las urnas entonces hablar de un respaldo y de una legitimidad para el pan que dice justamente hace unas semanas hace unos días tuvieron una reunión los panistas para festejar su triunfo en donde estuvo encabezando la Gerardo Trujillo y los argumentos que algunos de ellos planteaban para ir en contra por ejemplo de cuestiones como el matrimonio igualitario era pues la mayoría de los de los guanajuatenses votaron por nosotros y eso es porque están de acuerdo con lo que nosotros pensamos pero cuál mayoría de los guanajuatenses cuando el 60% se llevó a su casa sin ir a votar nadie de los votantes panistas los pocos que hubo se leyó el decálogo de principios del pan para decir avalo esto muchos votaron por una persona votaron en contra otro partido se me hace una lectura muy equivocada de Trujillo muy plana muy simplona nada más para también otra vez salir del paso a críticas y a cuestiones no van a poder gobernar así ni este congreso de 19 diputados panistas o 20 ni Márquez con esta mayor comodidad en lo que pasa en lo que toca a la política burocrática de Guanajuato si no atienden los problemas reales están afuera es que finalmente se ven declaraciones muy simples ante la complejidad aceptada por ellos mismos aceptada por la clase política incluyendo el gobierno las declaraciones son tan simples que no concuerdan con la realidad ese es el problema y esta semana vuelvo a lo mismo es un indicador que asiente de esto pareciera que la clase política no está preparada aún para la realidad que está empezando a vivir en el estado es una realidad que está empujada si ustedes quieren por factores externos al estado ok vamos a aceptar esa explicación perfecto pero entonces es una realidad muy compleja a la que no están todavía preparados a la que no están preparados ni los alcaldes ni los gobernantes ni los líderes de los partidos son finalmente pronunciamientos tan simples que pareciera que están hablando de otro tema están hablando de otro estado y yo creo que a nadie le importa lo que pase en el PRI si se queda Santiago García si se va si llega Juan Pérez de todas maneras el PRI no está pintando a lo mejor a Santiago García le importa nada más Santiago García y a Juan Pérez pero el PRI no está pintando como una oposición que genere alternativas para nada no lo hizo en las elecciones y no lo va a hacer en el Congreso y el PAN tampoco Javier es delicado lo que pasa con el PRI porque el PRI es finalmente la segunda fuerza política de este estado es finalmente la fuerza política creo que el PAN es la segunda fuerza política porque la primera es una apatía ciudadana exactamente porque el PRI finalmente en ese papel que tiene como segunda fuerza o tercera fuerza o la más cercana digamos a la que está en el gobierno tendría finalmente el arresto social político estructural para finalmente enviar este mensaje ante la realidad que está sucediendo pero no es preferible mandar un boletín diciendo Santiago García está en una gira post electoral para hacer su operación cicatriz que además la hace con muy poca gente como Gerardo Trujillo leyendo un discurso donde llama que no sean corruptos que por favor se parten bien como niños chiquitos a sus candidatos que ni siquiera fueron todos es lo que está sucediendo en el PRI está más preocupado por lo que sucede al interior que lo que está sucediendo en el resto del estado y esto genera y debe de generar un movimiento mayor y es que no son nada más las cabezas de los partidos no es nada más Santiago García o nada más Gerardo Trujillo ahí veíamos en la mañana a este Sergio Carlos Bernal con Alejandro Badía insultándose diciéndose una cosa y otra o incluso dentro del mismo PRI atacando ahora a Santiago García pidiéndole que salga o sea no son cosas menores sabemos que al final las decisiones de los partidos sí afectan a la vida política del estado en general pero deberían reordenar un poquito sus prioridades pero la vida política cada vez está más alejada de la vida común y corriente de los ciudadanos ahí se está separando completamente claro y eso se notó afectan las decisiones políticas a los ciudadanos lo que pasa es que no los toman en cuenta pero eso se nota desde el momento en el que la gente dice pues me quedo en mi casa a votar de todos modos las cosas no cambian no es el reto al que se enfrentan yo creo que estar pendientes no hubo tregua después de la elección y si no hay una acción sólida y mensajes de la clase política de que pretenden recuperar terreno frente a la incuencia organizada frente a otro tipo de cosas poderes fácticos en muchas zonas del estado o convocar a los ciudadanos a que se sumen a ellos pues muchas cosas que ellos ven como soluciones la atracción de empresas la aparente creación de empleos y todo no van a resolver las carencias más graves de Guanajuato yo creo que si les parece dejamos creo que para cerrar sería importante hablar de este asunto de Gerardo Nieto que no lo tocamos tan a profundidad todavía desconocemos cuál es el motivo del asesinato de nuestro colega reportero periodista pero considero yo importante y hace un momento platicábamos entre las personas que colaboramos aquí en zona franca es importante que le exijamos a las autoridades el que se conozca la motivación de su homicidio hace un momento platicaba yo con el doctor Méndez Pérez que es el candidato independiente que ganó la alcaldía de Comanfort el 7 de junio y él nos mencionaba que Gerardo Nieto era un periodista bastante crítico nos dice yo no puedo afirmar o negar que se haya tratado de un asunto por su labor informativa pero era un periodista bastante crítico entonces considero yo importante pedirle a las autoridades a la Procuraduría de Justicia particularmente que se esclarezca el caso que se nos diga por qué se trató por qué se realizó este asesinato y bueno pues coincidimos con la postura que emitió hace unos momentos la organización artículo 19 en que pues hay que el gobierno de Guanajuato tiene que ponerse las pilas y esclarecer este asesinato ¿no? Hay una versión que vamos sería delicado en caso de que se confirme hay una versión que habla de que fue asesinado o habría sido asesinado cerca de su centro de trabajo donde él finalmente este se elaboraba la edición del semanario me comenta que no había una prioridad en el semanario que Gerardo Nieto para que Gerardo Nieto trabajaba o finalmente lideraba este era un semanario que era un digamos una revista informativa digamoslo así con una prioridad este flexible flexible a veces se publicaba semanal a veces quincenal dependiendo pues de los hechos de definirse o de confirmarse que esto fue cerca del centro de trabajo pues estaríamos hablando de algo muy delicado igualmente si esto fue cerca de su domicilio es una versión que no ha sido confirmada precisamente porque la Procuraduría General de Justicia no ha emitido una parte oficial al respecto sabemos que es muy pronto pero ojalá pero al menos yo creo que la consignación de los datos todavía hay versiones muy flotantes y hay un antecedente en el caso de Carla Silva en el caso de Carla Silva fue muy importante revisar sus publicaciones y saber en qué sentido iban sus publicaciones para abrir líneas de investigación yo creo que aquí también esto será muy relevante que tal vez sea un poco complicado porque no se encuentra la publicación al menos ahorita la que estuvimos buscando no la encontramos no pero para el Ministerio Público tal vez el Ministerio Público lo encuentre un poquito más sencillo ahí en Comunfort y finalmente yo creo que apelando a lo que dice Denise si se requiere nuevamente el llamado a que el gremio periodístico al menos en Guanajuato tan disperso de a veces tan desunido como fue con el caso de Carla Silva se una en esta ocasión nuevamente es la crítica que hacemos a los partidos por el caso de Rogelio Sánchez Galán es yo creo que la autocrítica hay que hacernos en estos casos tanto de Carla Silva como de Gerardo Nieto y hubiera sido bueno ver al gobernador planteando que la muerte de un periodista es un tema relevante para la sociedad y que se va a investigar lo más pronto posible en lugar de todas estas evasivas que les estuvo dando a ustedes es correcto no puede decir nada más pero si puede mandar un mensaje de que esto le importa como líder del gobierno de Guanajuato y más recordando que hace unos meses firmó una carta compromiso con la libertad de expresión y por último nada más perdón justamente también hay que hacer presión en el poder legislativo porque la ley de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos ya fue archulada exacto sigue atorada ahí desde el junio una propuesta muy deficiente del PRD pero eso no estaba para que se haga una ley más completa convocando a los propios periodistas como ya se hizo con el simple interés vamos desde la primer mesa de trabajo si le hubiera puesto el interés deseado en ese momento se archiva la ley la propuesta del PRD estaba mal hecha entonces y en ese momento comenzamos a hacer una nueva propuesta empezamos de ceros es que no se reconoce al gremio periodístico y a los defensores de derechos humanos como grupos verdaderamente vulnerables apenas estamos empezando a ver pues qué situaciones podemos vivir por dedicarnos finalmente a lo que nos dedicamos y que pues es un trabajo bastante riesgoso a pesar de que ellos no lo quieran reconocer no lo quieran ver así pero pues aquí estamos y ya lo platicamos hace un momento en zona franca coincidimos con esta exigencia hacia las autoridades encargadas de pregurar justicia que entra también para hablar de este tema activista de derechos humanos y catedrático de libero bueno dejamos aquí la mesa el día de hoy muchas gracias Denise muchas gracias Javier ya no se nos queda nada gracias por acompañarnos lo esperamos el lunes en punto de las 13 horas recuerde que hay marcha este domingo en León una marcha contra la inseguridad vestidos de blanco colonos de por lo menos hasta este momento 15 diferentes sectores de la ciudad están planteando llegar al centro este domingo a mediodía y ahí hacer la exigencia de la autoridad y que se involucre más en el combate a la inseguridad estaremos atentos el lunes le tenemos toda la información el mismo domingo en la página de zona franca por supuesto puede estar actualizándose ahí pásale bien buen fin de semana soy Arnoldo Cuellar nos vemos